Los clásicos siempre son parejos y no hay que mirar quién viene mejor, ni cómo, ni en la tabla, ni en los futbolísticos, sino que siempre son clásicos y son partidos apartes. Nuestra hinchada por su forma de sentir, por su idiosincrasia, es una hinchada que es una avalancha cuando las cosas están bien y es una avalancha cuando las cosas están mal. Y es una realidad y yo lo entiendo porque hace muchos años estoy acá. De todas maneras siempre está, que es lo más importante. La presión en Peñarol siempre está. La presión de salir todos los fines de semana a ganar, de tener que ganar todos los fines de semana porque estás en un equipo grande y estás en Peñarol. Nosotros siempre hemos manifestado y somos de los que pensamos eso, que jugar rápido no es jugar apurado. Pero bueno, eso también yo creo que se transmite desde afuera y que hoy hay una gran presión por la gente, por la necesidad de ganar, de salir campeón y bueno, eso por ahí nos lleva a jugar equivocados. Gracias. 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 Gracias.